Bienvenidos a la Fiebra Amarilla, tu canal de Lakers, en español. Hoy estoy solo, da igual, Pichu está de vuelta a su casa, pero los Lakers ganan. Y si ayer celebrábamos la cuarta, pues hoy es la quinta, quinta victoria consecutiva de Los Ángeles Lakers. Hoy es chico, Thomas Bryan y Dennis Soder parecen Kobe Bryant y Saquil O'Neal, dentro de dentro. ¿Cómo va esa temperatura? La temperatura, infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura. Y tampoco, venga, claro, bailen, 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 griten, ¡la queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers, en español. Bienvenidos a tu canal de NBA, en español, a lo habla Adrián Rodríguez. Hoy no está conmigo Pichu Ruas, está de vuelta, ayer estuvimos aquí juntos, hoy no puede estar. Está, pues eso, cogiendo un avión de vuelta para casita, pero mañana va a estar aquí con todo. Eso sí, me ha dejado deberes, ¿eh? Vamos a traer las cositas más interesantes, la última hora de Los Ángeles Lakers en la victoria tremenda, apoteósica, espectacular, mastodóntica. Chico, llámalo como quieras. De Los Ángeles Lakers contra Sacramento Kings Bay, al final de partido, cinco victorias consecutivas. Sin Anthony Davis, Austin Reeves tampoco, Lonnie Walker tampoco, estamos ilusionados, ¡claro que sí! Pero antes de que empecemos, os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo. Gracias por ayer todos los comentarios de ánimo, de cariño, nos queréis un montón y os suscribís un montón y le dais muchos likes y os queremos de verdad, ¿eh? De verdad que es que estamos deseandito llegar para celebrar con todos vosotros con un especial que no sabemos ni cómo vamos a hacer de los 100.000 suscriptores. Así que, oye, chicos, suscríbete, suscríbete, sí, sé que estás feliz, así que suscríbete a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo y ayúdanos a llegar a la placa de YouTube de los 100.000 suscriptores. Dicho esto, ¿eh? Y además, oye, Twitter, Instagram, arroba la fiebre de Lakers, por supuesto, y el like que no falte si eres de Lakers, like. Y si no eres de Lakers, también like, tú dale ahí, que más da, no lo merecemos, ya que estás aquí, te da igual. Bueno, pues explosión total, sí, explosión total y nos vamos al vídeo de hoy. Pichu Ruas para adentro, no, que no está Pichu, así que estoy yo solo, nos vamos directamente con lo que hay que irse, con el partido en sí. Vámonos directamente con el 136 a 134 victoria para Los Ángeles al Lakers, donde ahí lo estáis viendo, 14 de 28 en tiros de campo Lebron James. Eso sí, esta temporada en triples no está siendo buena de Lebron, pero es que da igual qué más da, es que está arrasando 37 puntos con 4 pérdidas de balón. Aquí decimos todo, da igual un más 15 en el más menos, un robo de balón, 7 asistencias para el rey, 8 rebotes, de los cuales 7 defensivos, 1 en ataque. Por supuesto, 8 de 9 en tiros libres y ese 14 de 28 maravilloso de Lebron James, ese 50% en tiros de campo de 38 minutos de juego. Liderando como debe de ser a estos Ángeles Lakers, donde, oye, mira, chicos, sí, vale, de Lebron, perfecto. Pero ya hablamos todos los días de Lebron, aquí toca hablar, y vosotros lo sabéis, de Thomas Bryan y de Dennis Roder. Thomas Bryan, solo con el apellido ya, tiene un boost ahí tremendo, donde ya dicen, tío, tú eres Thomas Bryan, da igual, te apillas igual que Kobe, pues pa'lante. 29 puntos para él, con 14 rebotes, 10 defensivos, 4 ofensivos, 5 de 7 tiros libres, ningún triple lanzado ni anotado. Y 12 de 14, 12 de 14 con la derecha, con la izquierda, lo encuentra Huesbro, lo encuentra Lebron, lo encuentra cualquiera. Qué bien se mueve la pintura, qué buena manita tiene ahí de media distancia, qué buena manita tiene el triple, aunque hoy no ha tirado. Qué jugadorazo, por favor, Thomas Bryan, qué fichajazo, y hay que decirlo, eh, por el mínimo de veterano, por el mínimo de veterano, Rob Pelinka, claro que sí. Dennis Roder, 27 puntos, con 7 de 7 en tiros libres, 4 de 5 en triples, 4 de 5 para un tío que no es un tirador. Dennis Roder, 8 de 11 en tiros de campo, con 4 rebotes, 3 defensivos, 1 ofensivo y 2 asistencias, junto con esas 2 pérdidas de balón, más 13 en cancha. Dennis Roder, otro mínimo de veterano. Oye, que sí, que a Pelinka podemos decirle muchas cosas, que le pitarán los oídos de todas las cosas que le decimos, la mayoría malas, porque necesitamos un equipo campeón, y la ha liado en los últimos años haciendo los traspasos, moviendo el equipo campeón, quitando a Kuzma, tal, Caruso, tal, lo que queráis, pero también habrá que aplaudirle las cosas que hace bien. Vamos a ver, es que un tío que te está haciendo 29 puntos y 14 rebotes, como Thomas Roder, otro tío con 27 puntos, como Dennis Roder, que además llevan haciéndolo en los últimos partidos consecutivamente, en estos 20 puntos y 10 rebotes está Thomas Roder, y en esos más de 20 puntos está Dennis Roder, por un contrato mínimo, porque quieres que te diga, oye, chicos, es un chollo, es una delicia. Y aclaro que sí, como es una delicia desde el banquillo Russell Westbrook, que en los últimos 2-3 partidos ha vuelto al mejor nivel, y que la anterior semana estaba mal, pero ahora ya está mejor, 7 de 14 en tiros de campo, 2 de 5 en triples, me sirve, me vale, buen porcentaje, 7 de 10 en tiros libres, y por supuesto esos 23 puntos de Russell Westbrook con 15, 15, repito, 15 asistencias, a Wenger Gabriel, a LeBron James, sobre todo a Thomas Bryant, que se hinchó, es que de verdad, maravilloso lo de Russell Westbrook desde el banquillo, se va a nadar de leches entre él y Mazurin, seguramente por el sexto hombre del año. Ketri Nau jugó 14 minutitos, Max Christie jugó 24 minutitos, entra en la rotación, pero tampoco jugó muy allá, 2 puntitos solo para él, y Sterling Brown, el nuevo fichaje de 10 días para los Ángeles Lakers, también jugó 2 minutitos solo, los de ahí, los de la basura, ahí en un momento en el que tal, pero vamos, que no hizo nada, ni siquiera tiró a canasta, así que no podemos decir nada de Sterling Brown, 13 minutitos para Wenger Gabriel, donde claro, es que fijaros, es que 18 para Toscano, que tampoco tuvo un buen partido, pero es que todo, absolutamente todo, son 4 jugadores en esta victoria, LeBron James, Thomas Bryant, Dennis Schroeder y Russell Westbrook, y ya está, o sea, victoria tremenda de Los Ángeles Lakers, toca celebrar, pero ojo, porque Mark Stein escribía esto anoche en su página, web, en su diario, información de última hora, y nos habla de Anthony Davis, de los Lakers, de Thomas Bryant, de Demarcus Cousins, ojo, Anthony Davis estaba jugando más de centro, de pivot, que nunca antes de lesionarse, y de manera brillante, pero los Lakers parecen estar explorando el mercado de contratos de 10 días para hombres grandes que tengan la capacidad de jugar a su lado, cuando Davis se recupere de una lesión por estrés en su pie derecho, el ex All-Star Demarcus Cousins, Cousins, si os lo venimos diciendo, ya ha demostrado que sabe cómo funcionar bien como compañero de equipo de Davis, ojo que se viene Cousins, seguramente, en los próximos días con un contrato de 10 días, tiene toda la pinta, yo vuelvo a poner aquí, vamos a poner esto así, Twitter, Instagram, arroba la fiebre Lakers, y ya de paso, suscríbete, que para eso estás aquí, ¿verdad? Para suscribirte a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo, y mientras yo digo estas cositas, lo que vamos a hacer va a ser, detener pantalla, es que estoy solo, entonces normalmente esto lo hacemos uno, lo hace el otro, y esto va más fluido, así que me vais a perdonar mientras comparto pantalla de la entrevista, bueno, la entrevista, la rueda de prensa de LeBron James. Ya estamos por aquí, y ya estamos con los subtítulos, como siempre en español, por abajo, donde LeBron James nos habla de Thomas Bryant, hemos querido destacar esto, dice que es uno de los big men, uno de los pivots más skills, con más herramientas de la liga, así que cuidado, cuidado con lo que dice de Thomas Bryant, y ya os lo digo, yo os lo llevo diciendo un tiempecito, lo vamos a decir después, se va a intuir, vais a ver las declaraciones de LeBron, y aquí cuando vuelva Anthony Davis, va a jugar Anthony Davis de 4, Thomas Bryant de 5, seguramente abierto en muchos tiempos, y LeBron de 3, está clarísimo, LeBron, en rueda de prensa. ¿Cuándo vuelva Anthony Davis de 4, eh? Cuando vuelva Anthony Davis, ¿qué? José Luis, soy Cácero, es un upv y de la 3.4. Y él ha un motor. Ha un motor que es siempre iría a ambos lados de la floor. I've always worked well con guys like that. Guys que siempre put themselves in position y el trust que él ha con me, con Russ. We're always looking for him, especially when he has mismatches down there y se está en la paint. I've already had visions of what that could possibly look like with the front of myself, AD and Thomas on the floor together. And I think it could be extremely beneficial for our ball club. But also at the same time just, you know, stand in the moment and we're just trying to hold it down to our big guy to our big guy come back. Thomas has definitely done his part and we're all trying to chip in. Ojito, eh. Ojito con lo que dice Lebron James. Ojito que Lebron dice, ya he tenido visiones, yo ya me estoy, eh, estoy salivando, estoy babeando con lo que puede ser Thomas Bryan, Anthony Davis y yo mismo, eh, en el frontcourt, por supuesto, en el pivot, en el a la pivot y en el alero. Así que está clarísimo que en cuanto vuelva el señor Anthony Davis, Thomas Bryan va a ser el pivot titular igualmente al lado de Anthony Davis y yo también estoy deseando ver eso con Lebron como alero. Así que, bueno, vamos a ver porque en teoría lo que hace falta ahora es un pivot suplente o un 4 suplente que de los minutos de descanso a Thomas Bryan, a Davis, incluso al propio Lebron James. Por eso, lo de la llegada de Marcus Cousins podría beneficiar porque Damian Jones parece que no tiene pinta de que haya gustado o de que encaje en el sistema de Darvin Ham, así que quizás de Marcus Cousins sí y por ahí también a lo mejor vamos a ver qué traspaso llega, vamos a ver si llega Kuzma, si no llega Kuzma, vamos a ver qué pasa en Los Ángeles Lakers. Lo que sí que tengo claro es que nos tenemos que ir ahora y esto me lo ha ordenado Pichu, tienes que poner lo voy a poner ahora mismo, tienes que poner en pantalla la rueda de prensa de Darvin Ham la primera pregunta, ojo que vamos con el señor Pata Negra, vámonos Darvin Ham, claro que sí, jamón rico rico. ...scoring con dos equipos solo porque están toda la noche pero ustedes dispararon 61%, ¿cómo se siente que llegaste a ese punto con los looks que tenías y cómo se llevó y eso lo llevó? Creo que la mayor cosa en nuestro pick and rolls, medio, side, angle, vamos a hacer vamos a hacer hit rollers, hit guys, get as many points in the paint as possible y again, put pressure on them guard the rim or foul and I thought we did an excellent job, 70 points in the paint, that's who we are, we want to be, again, play fast, physical and free with force and that's actually a representation of our physicality and at the end of the day, 33 free throw attempts as well but guys just not selling, attacking, staying in a constant attack mode and spraying it out when you can't, when things aren't there you draw a crowd. You guys have been playing well as of late but to be able to provide that with, playing well down the stretch of the game, was that show about where they're at confidence wise? Again, training in the right direction, learning from our mistakes. You know, a couple months back, you know, we'd have lost a game like this and back then, you know, sitting here with you guys post game, during the post game pressers, just telling you guys as much as it hurt, we need to go through this process, we need to learn, you know, it's trial by fire. So, I think just all those experiences is causing us to be more conscious on offense, not just throwing away possessions late in the game, being deliberate, knowing who we want the ball to go to, knowing what actions we want to get into, know what combination of players we want involved in the actions, and the same defensively, you know, really digging into our matchups and switching them up at times to try to create some indecision by the opponent, but at the end of the day, like everything we've gone through up to this point this season, I think has been a huge education for us to train in the right direction here currently. Dermon, you get that match performance from Dennis, you get LeBron doing what LeBron did, Russ doing what he did, Thomas doing what he did, is there one of those that stands out to you between those four? And is it? I mean, everybody had their moments during the game, you know, Dennis had his moments, Russ had his moments, Bron had his moments, Thomas, you know, those free throw line jumpers, almost like he could make them blindfold, him on offensive glass, defensive glass, him guarding, and that's a hell of a task to try to stop and so it's just everybody, man, a whole group effort. I mean, when you play hard, you play smart, you play together, like Russ said, at the end of our post game talk with the team, you have fun. You know, it's about having fun at the end of the day. We're in a blessed profession, we have, you know, blessed careers, and we get spoiled, we get paid to be here, to travel the country, and do everything from our travel to our hotel, everything first class, you know, and we're playing basketball and doing basketball for a living, so I just think it's just a reflection of guys sharing the load and not there having fun with one another and during different segments of the game, different guys are able to step up and make impacts and that's what happens, like with AD, you know, you have a tendency to defer, or Brian, you have a tendency to defer, but, you know, Thomas, as you mentioned, Russ, Dennis, everybody's stepping up K-Nan last night, you know, everyone is stepping up and trying to hold their part of the rope and all pull in the same direction. Está contento Darvin Ham, hombre, claro, evidentemente cuando te falta Anthony Davis, cuando incluso te falta LeBron James y llegas y dices, bueno, pues nada, pues Kendrick Nunn incluso el otro día jugó bien, de repente Russell Westbrook empieza a ser otra vez el que todos queremos, Thomas Bryan de repente parece que es all-star, Dennis Schroeder parece que es el de Alemania, claro, evidentemente está contento, quiero para terminar pues compartiros en pantalla los últimos partidos, ¿vale? Los últimos partidos, las estadísticas del señor Thomas Bryan, ¿vale? Contra Sacramento Kings anoche 34 minutos, 29 puntos con 14 rebotes, ¿vale? Aquí están los puntos, aquí están los rebotes, fijaros en el anterior partido, 19-13 contra Atlanta Hawks, 21 puntos y 9 rebotes contra Miami Heat, si veis la tónica al final una media de más de 20 puntos y más de 10 rebotes, 21-9 hemos dicho, 18-15 contra Charlotte Hornets, contra Atlanta Hawks, 19-17, fijaros, desde que juega más de 30 minutos o alrededor de 30 minutos, lo estáis viendo ahí, 34-37, 28-28-34, está en más de 20 puntos y más de 10 rebotes por encuentro, espectacular, o sea, la última semana es espectacular la de Thomas Bryan, que ojo, durante la temporada ya está en 13 puntos con 7 rebotes, pero es que va subiendo, o sea, va subiendo, desde que tiene más, repito, de 28-30 minutos por partido, está subiendo sus prestaciones, hasta aquí el vídeo de hoy, ojo, gracias a todos de verdad por estar ahí, por estar ahí, por darle like, por apoyarme, sobre todo en estos vídeos cuando los hacemos uno solo, Pichu o yo solos, son complicados, son complicados porque no es lo mismo, estamos acostumbrados, bueno, yo estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos en Band for 3, en mi otro canal acerca de la NBA en general, que por cierto, ya que estoy aquí y no está Pichu, me podéis seguir, en Band for 3, Adri Band for 3 NBA, o sea, si os vais aquí de este mismo canal, canal secundario, está ahí puesto, así que por ahí hablo de todos los equipos de la NBA cada jornada, así que, pues por ahí todos los días tiene ese vídeo, si me quiere seguir por ahí, y estoy más acostumbrado a hacerlos yo solo, pero sí que es cierto que, hombre, aquí en la fiebre estamos acostumbrados a, pues yo digo una cosa, el otro busca otra, el otro pone el vídeo, el otro estás pendiente, el otro traduce, ahora hablamos, ahora hablas tú, ahora hablo yo, yo te pregunto, tú me contestas y esto pues es un diálogo y es una discusión o es un debate o es mucho más divertido, por supuesto que es mucho más entretenido también para todos vosotros, pero, y también se hacen más largos los vídeos, pero, porque aquí ya me he quedado sin contenido, por lo tanto ya está, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir y no tengo ahora a Pichu que pueda opinar una cosa o yo que pueda opinar otra y no puedo opinar o debatir con alguien, por lo tanto eso se pierde, pero bueno, pues aquí estamos, un día no pasa nada, mañana ya estamos otra vez aquí los dos, así que pues en este Man va Out, el Man va Out va para todos vosotros que nos queréis un montón y que cada vez que nos veis juntos con el vídeo de ayer aquí en este mismo set, pues que se nota, se nota mucho en los likes, se nota mucho en los comentarios y de verdad que vemos y además sentimos todo vuestro cariño, dicho esto, miembros del canal, ya sabéis que en Man va Out siempre los miembros del canal, un besazo para el grupo y el chat de Telegram, si queréis entrar ya más de 70, 80, ya no somos, puedes ver las condiciones para entrar a ese grupo de Telegram, dicho esto, espero que le hayáis dado like y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, hasta luego infectados. Buy it for the win! 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 ¡Suscríbete al canal!